Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo Need for Speed Most Wanted, estamos en el capítulo 8, acabábamos de derrotar al señor varón y vamos a por el negriles. Block, por favor, te fijas en lo negro que va volando. ¿El qué? ¿No te acuerdas la pantalla de eso negro que va volando por ahí? ¿Esos son águilas? Sí, parece que lo ha hecho un niño de 3 años. Bueno, vamos a hacer ejitos. La la la. 240, Dios. Vale, sí. Y dos. Mi coche está bien tomando la cabeza. Cuidado cuando metes una voz. Sí, ajá, que te vienen de frente. ¿Cómo los has esquivado ahí de una manera tan profesional? Para poder hablar. Joder tío, como quieres que lo hagas, que te pasen todos los coches ahí, ¿sabes no? ¿Y por qué no lo haces desde el otro lado? Porque desde el otro lado es otra carretera. ¡Bah! ¿Qué? Si cojo más carrerilla igual. Y creo que con eso no te va a bastar. ¡Bien, lo he conseguido! ¡Bien, lo he conseguido! Escucha, vete pa' allá. El poli. Quieto, quieto, quédate, 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 quédate. Yo sé que hay un policío por ahí. Y me parece que coge otro diferente. Pues sí. ¿Qué te va a hacer más estos que sirven como el coche? ¡Vaya por él! ¡Enviadme más unidades! ¿Qué canción es eso? Atención, tenemos un código 6 que intenta escapar. Se queda daño de blacklist. El conductor ha reaccionado agresivamente a los intentos de arrestarlo. Sí. Pero me está haciendo corto. ¿No? Código 6 perdido, lleva poca ventaja. ¿Qué viene? A las unidades de refuerzo que se dirigen a la persecución, el sujeto ha sido visto, dirigirse al oeste, por la carretera del túnel de Camden. ¿Qué viene? Se con... Código 3. A todas las unidades, condición 3. A todas las unidades. Tío, me va coche bien raro. ¿Qué pasa? La persecución queda en manos de la patrulla estatal. Voy a bloquear su carril para que reduzca. Cambio. Me va un poco como así, como jilipollas, ¿no? Sin contacto visual. Sigo su último rastro. Código 6 perdido, lleva poca ventaja. ¿Entendido? A las unidades de refuerzo. El sospechoso fue visto por última vez en dirección norte, cerca de Beacon Point. El contacto visual se ha perdido recientemente. El supervisor dice que los controles deben cubrir las inmediaciones y toda la zona al oeste de su última dirección conocida. ¿Os informaremos de cualquier novedad? ¿Eh? ¡Eh! ¡Te estás haciendo famoso! Tengo información sobre el helicóptero de la Pasma. ¿Ahora helicóptero? Si te persigue, busca cobertura. Puede que sea rápido, pero no tiene visión de rayos X. Que no te vean entrar por nada del mundo o llamarán a las unidades terrestres. Madre de Dios. ¿En serio, tío? ¡Eh! Tengo dos hechas. ¿Qué pasa? A ver. ¿Ves? ¿Si me paras y sin más? A ver. ¿Por qué no lo haces desde el otro extremo? Prueba a hacerlo por aquí. No, 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 no. ¿Abi? Adelántate por aquí y te vienes directo por esta carretera. En vez de tantas veces, ve por aquí y date la vuelta y pruebas. Tengo un poco más de velocidad. Hasta aquí. ¿Cuántos te pedían? 225. ¿Entonces qué vas a llegar? Pues yo que tú metes ya al nitro directamente. ¡Me cago ahí que me pasas de carretera! ¡No te voy a parar, tío! ¡No te voy a parar, tío! ¡Aviso para la patrulla este! Acabamos de recibir una denuncia por exceso de velocidad. Por lo que hemos entendido la descripción parece la de un sospechoso en búsqueda. Fue visto con rumbo al norte cerca de Beacon Point. Las unidades que estén menos ocupadas deben dirigirse hacia allí. Cuando me he metido por aquí, ¿eh? El supervisor pide que las unidades vuelvan a patrullar. ¡Uy! ¿Me cago ahí? ¡Eh, se va a parar hacia abajo de otro lado! ¡Me cago ahí! ¡Central, bravo, buen instante! ¡Hola! ¡Es nuestro hombre! ¡Intenta huir! ¡Código 3! ¡Me cago en el manejo del pecho! ¡Nos acercamos! ¡Ha dado una puesta de 180 grados! ¡Muy bien, se acabó! ¡Vale, coche! ¡10.59! ¡En cuanto pueda voy a por él! ¡El código 6 está fuera de mi campo visual! ¡Allá voy! ¡No tontos! ¡Puto soy! ¡Lo hemos perdido! ¡Controlad el perímetro a ver si lo podemos capturar! ¿Sabes que en el Need for Speed Carbono es de noche? ¡Sí! ¡Es de noche! ¡Totalmente! ¡El vehículo fue visto por el enlace de Petersburg! ¡Todo el juego es de noche! ¡Los controles tienen luz verde! ¡Nos comunicaremos por TAC 3! ¡Aquí, Charlie 3! ¡Hay un 1043 entre nuestro cuadrante y nosotros! ¡Os mantendremos informados! ¡Central! ¡Podeis hacer una comprobación! ¡La matrícula es Delta 5 Tango 1 Eco 8! ¡Hala! 3.000 justos ¡Atención agentes! El supervisor solicita que las unidades se retiren del aviso y vuelvan a patrullar Lo que está en mi coche es como gilipollas No voy ni por aquí, ¿no? Mmm... ¿Qué te digo? ¡No! ¿Y qué es lo que quieres hacer? ¡Atención agentes! ¡Acabamos de recibir un aviso! ¡Hitos! ¡Mierda! ¡Más poli! ¡Me cago en la policía! Creo que me vas a tener que hacer sus hitos ¡Toma por culo! ¡Modo culo! ¡Modo culo! ¿Activado? ¡El espectroso perdido! ¡Que las unidades peinen la zona! ¡A las unidades en la persecución! ¡El vehículo ha sido visto por última vez en dirección este por el enlace de Petersburg! ¡El supervisor quiere que se trace un perímetro al este de la última dirección conocida de los sospechosos! ¡El aviso sigue siendo de código 6! ¿Ves? ¿Ves, Block? ¡Consi... Consiguiendo bolsa! ¡Recibido central! ¡Aquí dos Delta 6 con cuatro unidades! ¡Vamos a formar un cuadrante estático al nordeste de su última posición! ¡Recibido central! ¡Recibido central! ¡Recibido central! ¡Movilizando unidades! ¡Perímetro central! ¡No se puede hacer aquí arriba! ¡Fuera! ¡Se pilla la zona donde más curva! Da igual Pecho para atrás ¡Se pilla la policía! ¡Bah! ¡No! Mejor desde aquí, ¿no? Mejor Con eso no te va a bastar ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tres! Ahora la otra foto Selfies Sí Hola, 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 hola. Policía. ¿Otra vez? Uy, pues se apogó. Yo creo que tu pillaría un poco más de carrerillas. Creo que así vale, si me tolí entonces ahora. Y si me pone un poco el litro llego. Vale, sí. Bueno, los hitos block, ya están. Vale. Victorias en prueba. ¿Haces la aceleración? ¿Dónde está? Es lo primero un poquito difícil, además son cortitas. Sí, eso parece. Cortitas y cojudas. Cortitas y cojudas. Se me había parado la pantalla, tío. ¿Por? Se me había parado la pantalla y estás por la izquierda y por el derecho derecha. Cambio, perfecto. Izquierda. Izquierda, 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 izquierda. Joder. Puto camión. Serio. Antes no te lo habías comido. No. Antes no me lo había comido. Oye, ¿por qué te sales todo el rato? No lo sé. Te he acostumbrado a darle al... Al escape. Al escape. Te ha vido. ¡Me cago en las ruedas antes del camión! Prueba esta vez a la derecha del codo Me cago en el desecimiento De que me suena a mi uno del cemento De que me suena a mi eso tío El que El del cemento No suena Buen cambio Buen cambio Perfecto Pero apartate No se van a apartar ¿En serio? Si Ahora es algo tonto Alá Ahí alá Un retrasado de la carrera Me salgo Me cago en No te quejes que la play era más difícil Los monos de la carrera Me cago en las ruedas En el container Otra vez Otra vez Pero esta vez Vete por la derecha No hacia el camión Vale Me cago en el perro Si le doy para que se cambie ¿Block? ¿Qué? Mátame El teléfono de la perra Pero escucha Sabes que no puedes cambiar Mientras que utilizas el nitro ¿No? Ya Supongo Cuida Uy Ya Uff 50 años más tarde A ver Ahora las cabinas Espérate Los radares Espera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos Cinco Eh Son cinco pruebas Ante las cabinas Y los radares Si Son un poco Joder Las cabinas son más largas Que su culo Pero igual No 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 ¿Qué? El coche es como si se conduciera más mal ¿Le has metido cocaína adentro? No He metido a Podemos No es mal que me he dado cuenta que si no, ¿sabes, no? ¿Ves? Se para ¿Es que se para? Oye, escucha ¿Qué? ¿Sabes lo que hizo Big Low? ¿En qué? Para que este coche corriera más vacío el interior ¿Qué? Vacío el interior ¿Con los asientos y todo? Menos el piloto ¿Es que se para este coche cuando le da la gana? ¿Lo ves otra vez? Pues calientale con carbón ¿Qué? ¿Qué le haces hostias? Creo que son seis putas cabinas, ¿sabes? Te faltan tres Ya, ya No sé si es que al poner alguna mierda pieza, ¿se me ha jodido el coche o algo? Una pregunta ¿Qué? ¿Antes cuándo iba a salir un juego de la Play 2? ¿Cuánto costaba exactamente? Pues una hostia Eh, no, en serio ¿Cualquiera dices? Cualquiera Yo me acuerdo el único que compré donde saca el Sly Cooper costaba veintitantos euros, no costaba más un juego de la Play 2 ¿Cuándo salía? Cuando salía un juego no costaba más de 30 euros Seguro ¿Y ahora me estás diciendo que en Play 3 cuesta 70 putos euros? Hombre, claro ¡Dinerico, dinerico! Yo de verdad me cago en Sony, en Xbox, en Microsoft Eh, ¿me he dejado alguna compañía? Eh, no sé Windows En eso no me cago porque me gusta Buah, ahora sí que lo tomo, pero mal Nada por qué, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Podrías saltar? No, estaba la barreta Podrías romper, podía, no 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 Y si hubiera saltado me hubiera mandado a lo quinto coño ¿Qué va? ¿Hubieras venido aquí? ¿Pasado? No se me da tiempo, eh O sea, la mierda, que tendría que haber saltado despacio Si que llegas, no te preocupes ¿Lo tienes cruzando el túnel? Si que, si Nitro Ganadol ¿Tienes que correr? ¿Estas banderas que son? Ah, buf No, gracias Son carreras Máximo 13,1 Este es el doble ¿Cuánto? Más larga que mi culo A ver, pon la otra carrera, a ver cómo es el mapa Serán dos vueltas No es mucho ¿No? Corto Son como Esta carrera son como dos viajes Si menos tiene, esta no tiene tantas ¿Cómo decirlo? Tantas Curvas Mira Que entonces fue el camino más largo Estás diciendo en rumano Estás diciendo en rumano Putas No jodas Si ¿Y su culo mata? Oye, una cosa Eh Ah, vale 140p Ah, modo culo Modo culo No, lo siguiente Es más Lo veo más pixelado que el Minecraft No, no, no pasa nada Que ya me ha vuelto la imagen Estoy chocando bastante No importa Me muero de ganas Me muero de ganas Que te encuentres con Cross ¿Qué? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién? Cross Ah A ver, pero no se ve por si ese negro O sea, para la pantalla Se te oye como el culo Ahora se hará que responda No, espera Tiene que responder Tú sigue la carrera ¿Ya? ¿Te respondí? No Espérate ¿Probes la carrera o te está igual? Eh, el coche se ha quedado detenido Pero no pasa nada No pasa nada Ahora volverá Vale, me he quedado con uno solo Los demás han quedado atrasados Muy atrasados ¿Qué? No responde ¡Clamo de puta! ¿Qué pasa? Que me ha hecho un placaje Pero se ha jodido Ya lo verás en el vídeo Llevo 30 segundos Buah, ya la ha ganado, eh Ya Ya no había Pues llama A Roberto Reparaciones Ahora, ahora, ahora ¿Ahora? Sí Le he pegado dos toques a la pantalla ¿Sabes dónde los tengo, no? Al punto clima Le sacó a Eva Ganaste ¿La mató a él? Yo siento que te vas a meter A la subida Policía, policía IA IA Tres, faltan dos Eliminación Circuito Vuelta a tres Vamos a hacer la camina De PiaGel ¿No? ¿Quién? ¿Izquierda o derecha? Derecha Sí Porque si quieres ir por la izquierda Te digo Camiones Cochecitos Y Aviso El coche de Cross Tiene nitro Que lo sepas ¿En qué Blacklist está? ¿Eh? ¿En qué posición está de la Blacklist? ¿Eh? Ah ¿Pero Cross es de la Blacklist o? No Cross es de la Poli Eso Más Tienes un Poli corrupto No se le veía pintas de corrupto Se le veía Pintas de policía Amable y cariñoso Pa' pegarte una paliza Este es un cazarrecompensa Supongo En el mismo de ti Unicarbono Él dijo Que tu cabeza eran 150.000 ¿Cómo? Es que ¿Te spoileé algo del Need for Speed Carbono? Si no lo va a jugar Y que puedes spoilear todo lo que quieras No Ah bueno El BMW se te rompe ¿Qué? Sí ¿Por qué? Pues porque Estás escapando de Cross Al empezar el juego Llegas a una cinemática En la cual Estar En obras Y hay Un enorme camión Que lleva tubitos Bueno Tuberías Y te pegas un hostiazo con el camión Y las tuberías se te caen encima todas El cabrón de Cross Se baja del coche corriendo Y te bloquea la huida O sea Te ibas a escapar Pero te cierra la puerta En los morros F*** F*** Ahora los Need for Speed ya no valen una mierda ¿Por? Me gustan Van a sacar alguno nuevo, ¿no? Y si Maldita sea Es el loco Puedes decirte otra cosa ¿Eh? ¿Sabes que en las carreras Te pueden venir Todo terreno Están bien Madre de Dios Atención canal 1 En cualquier tipo de carrera Las unidades persiguen A un sospechoso De infracción Y fuga Dirección este Por el enlace de Petersburg Dejad libre el canal Me cago en la policía Policía Hostia Adrig No te enlace Joder Que cansinos, tío Ten cuidado Que te pueden arrestar Aunque no lo veas No, pues una gracia Atajo Mierda ¿Tú crees que llego? Que son cansinos, ¿eh? Vas a tener que escapar Cuando termines la destruida Supongo Si es que lo acabo Antes del por ciento Delta 28 Informe de situación 5-1 Pregunta si hay novedades Ya está, ya lo tienes ahí Nada ha cambiado El conductor no se detiene Sigo en código 3 Dodot Vale Ja ja Echo 13 En escena Mierda Mierda Hola Tenemos tantos materiales importantes ¿Puede encargarse el oficial al mando? Gordon Persecución No os quedéis atrás Se quita este tipo de cerca Y no lo perdáis Hola Atención, practicaré un 10-41 Adiós Que el personal médico esté preparado Sin contacto visual Seguiré su último rastro Lo tengo a la vista Sigo en código 3 Jaja Central, enviado una patrulla El sospechoso ha chocado contra un civil Creo que después de EARL Ya viene la condición 4 Madre Helicóptero 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 Jaja Seguimos al sospechoso Va muy deprisa Cuy Tengo una unidad abatida Me acerco a él Voy a hacerle un 10-39 Que me vas a hacerle ¿Qué? Vale, los he despistado Anda, mira, Block Nuestros amigos G Pajero El bloqueo no ha funcionado El sospechoso se escapa Aquí 2 Delta 6 Hemos seguido la persecución Y hemos montado un bloqueo En su ruta de escape Más probable Jaja Ha pasado Sigue en movimiento ¿Así no se meten por aquí? Sí, se meten Sí, sí que se meten Que hay un punto de esto, ¿sabes? De acuerdo Adelante Adelante Tengo un, dos casinos Aquí hay triángulos Para aquí abajo 10-33, 10-33 Necesito refuerzos en código 3 Ahora Los refuerzos siguen acercándose Miraré por otro canal Pero parece que aún les faltan Varios minutos Está en el paseo marítimo Hay abundantes daños materiales Ten cuidado Unidad perdida, ratito Unidad perdida Enviadme refuerzos Bloqueo Bloqueadlo Bloqueadlo ¿Lo vas a pasar? Ya no lo veo Esperad Lo veo Vuelvo a seguirlo Nadie ¿Qué te pasa? Te arrestan a distancia Sí Central, código 6 localizado Retomamos por execución Atención patrullas Nos informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía Se solicita que las unidades se pongan en camino hacia la zona Los he encontrado, estamos en código 3 Joder, son canchinos, eh, tío Miren, me siguen por los putos callejones El sospechoso acaba de estamparse contra un solar No sé si me deja en paz Bueno, sí Ahí te puedes esconder Pues no Y cago ahí Bloqueo Lo he perdido Peinemos la zona Joder, evadido Agentes en la persecución El vehículo sospechoso fue visto por última vez en dirección sur Corrosion Hill Drive El supervisor ha autorizado la colocación Lo tengo Que vengan todos aquí A todas las unidades Tenemos un código 6 que no obedece nuestras órdenes Hill El supervisor solicita que las unidades que puedan pasen al canal 2 para monitorizar la persecución La verdad es que no hay ningún punto de estos cerca, ¿sabes? Pues esperar Son dos minutos Sí, pero como venga uno por aquí Solo sé que tengo uno por aquí Con cuanto gire Sí, se va, se va, se va Que vengan unidades y pongan controles A las unidades en la zona El código 6 fue visto por última vez en dirección oeste cerca de The Horn The Horn Trazaremos un perímetro alrededor de la zona Que el resto de unidades patrullen dentro del perímetro No te muevas 236, 1073 establecido al sudeste de la última posición del sospechoso Oye, ¿tú lo oyes? Un poco La la poli No te muevas Estoy calentando ruedas Sí Y si sabes que si te mueves te pillan por atrás Bueno, ya no me pillan que ya hay Bueno, pues así es lo tonto Te entiendo Vale, ahora La última Sí, ¿verdad? Cuando hacemos circuito radar, ¿no? Radar Esta que más larguita Cortilla A ver, aquí hay que ser ¿Bunny? ¿Bunny? ¡Roberto! ¿Eh? Robert Es el hermano segundo de Roberto Oye Uy 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 ¡Oh! Vale, vale, vale. Todo va muy bien. De momento. Era policía. La ves, ¿no? ¡Police! ¿Te acuerdas la señal de arriba? Sí. Tiene que estar en verde. Ah, está en así plan. Me han adelantado uno. El tercero, ¿tú? Porque tendrás que meter velocidad. Más velocidad tienes que meter. Primero. Segundo. Uno de toda la velocidad que puedas en todos los ranares. Jaja... Mica. Jajaja. Mica. Jameca. Mica. ¿Ya podes meter? Sí La velocidad máxima ahí No consigo Puede escuchar, puede que sí Si metes en la meta Velocidad más Mete en la meta Qué hijo de puta, qué hijo de puta chaval Tercero Joder Joder, la meto en la paliza Está claro que estos son Más en joyos Vale, meternos hasta aquí Desde el principio y ponernos primeros Y a partir de aquí iré ahorrando nitro ¿Sabes? ¿Pero qué queda? Con las masinas, esto Pues sí, vamos a ver si Ha tomado por culo todo lo que hemos hecho, ¿no? Ahora vendrá el último y me va a adelantar Primero No ¿Qué? Un cambio Segundo, vamos a ver Guau, dios mío, menos 800 B ¿Qué? Que me... Menos 840 B ¿840 B? Menos El primero me sacó una ventaja sustancialmente Pues dale cuando A ver Rápido voy Pues dale más rápido Oh, ya, pues ya, ya me puedo andar la primera posi... 100 A ver, aquí hay frenar ¿Qué chorro he tenido ahí? Sí, sí, sí 155, 1011... ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasa? Dile a Petrenco que me ayude, que le hace un poquillo de gas nuevo No te ha pegado, eh, cabrón, no se despega, mi joder Es un chicle Es un chicle, piagoso Nada, me ha ganado el puto error ese Tú, quédate primero y mete la mitra en la metra La joder, la metra ¿En la metra? X XDDDD ¡Me cago ahí! 1218 Joder, macho Se me resiste, eh ¿El qué? La carrera Ahora sí, ahora sí que lo he hecho bien Te recomendaría ir por el carril izquierdo Pero ten cuidado con no chuparte No jodas Joder, tío Cuarto Es que tienes que meter el nitro antes ¿Se me frenan los cabrones estos? Tercero Bien, yo creo que es mejor ir último Porque no tienes la presión de estar con estos mataos Que me meto todo el nitro y así me dan tan tío ¿Qué es lo que se puede hacer, no? Sí A ver Sí, pues claro que con E.A.R. hay radares Creo Me va a agarrar un poco de nitro aquí Me voy a ir por este carril a ver Nooo ¡Noooo! Ahora sí que voy más rápido. Pero así me adelantan, tío. Aunque no tanto, pero... ¡Uy! Me tenía que chocar. ¡Noooo! ¡Ehm! ¡Javi! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oigo en tu micróf! ¡Noooo! ¡Me cago en! ¡Pues detrás de un matado! ¡Shill! Me cago en Que no me saca más de 20 Vale, me lo como No pienses mal Joder, voy el último, tío Bueno, el nitro Gástalo a tope en la meta Focate que es que me lo estoy guardando Uso poco ¡El último! La última, si no, mira otra A ver Bueno, ya hay Una cosa ¿Qué? Estaré el nitro entero en la primera Pues espérate No me va a gastar aquí Es que ahora viene esta curva en la que me dan Choco siempre ¿Lo ves? Que no me va a nhưng ¿Todo lo que? ¿Todo lo que? Oye ¡oí! ¿Ves? En estas mierdas me chocó, tío, es un asco. ¡Eh! ¡Se han chocado, se han chocado! Si se chocas en medio... ¡Sí, sí, sí! ¡Se han chocado, Bloch! ¡No jodas! Ahora sí. ¿No lo ves? A la distancia de la que están. ¡Nitro! ¡Nitro Petrenko! ¿Cómo puedo ir ganando, tío? Vale, voy primero. Último. Tío, es que el primero me saca a 1214, tío, que no es normal. Segundo. Tercero. ¡Echo a uno, tío! A 16 metros de mierda. Salí. Policía. Prueba con la otra. ¿Cuál he hecho? Esta no. Tres vueltas... Estas son todas de tres vueltas. A ver, haz el otro radar, que es distinto. ¿Este es el que hemos hecho? Eh... Sí, ese es el que hemos hecho. Este es más largo, eh. Cuidado. Por lo menos no son los mismos. Pero me parece que esto es lo más rápido. ¿Qué velocidad? Un coche, eso es lo más. LOL. ¿Qué? Que no sé ni cómo... Ni cómo lo he volcado. Eh, primero... ¿Me te han superado? No cantes aún. ¡Me cago en la furgoneta! No me van a adelantar. Va a ser que una mierda de velocidad desde aquí me adelantan. Ah, no. ¿A que no se hemos ido a hacer el difícil? No me lo adelantan. ¡Hala! Pero por dos. Por dos kilómetros no la adelantan. ¿En serio, tío? Oye, ¿en serio que lleva... Y se ha tomado eso, unas espinacas? Tío, ¿por qué no le metes al motor espinacas? ¿Por qué no? Me voy primero. ¿Por qué no habrá un radar aquí? ¿Aquí me vendría bien? Que voy a 300 foros, ¿no? ¡Mira, mira, mira, mira! Si no me he hecho... ¿Cómo no te he hecho o qué? 307, jodo. Toma por culo las farolas. A ver, ¿sabes, no? ¿Sabes, no? ¿Sabes, no? Las putas curvas. Las putas putas. Sí, y me va ganando... Y voy ganando por 30... Y la policía ya está quetando los cojones. Sí. Creo que tenemos a ese código 6. A tu culo tengo el código... Enviadme algo de apoyo. ¡Caca! Sin contacto visual. Sigo su último rastro. ¿Qué? Sí. No sé. Voy a saltar. Y puedes saltar ahora. Y derecha. Ah, no. No, está... Es una persecución a gran velocidad. Seguiré informando. ¿Me cago en? No sé. No sé. ¡Qué hijo de puta! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué iba a ganar? Un puto... Un puto policía se me ha puesto delante, tío. Me ha mandado el coche a tomar por cubo. Por tío. Me iba a ganar, eh. Si no me iba a chocar con ese policía, gano. ¿Por qué se te ha metido directamente? Sí, sí, sí. Directamente. Se me ha metido delante. ¿Con los todoterrenos? Escucha. ¿Tienes ganas de matar a un polio? Sí. ¿Se puede? No. ¿Se ve? Es que los cancillos están en polémico lado. Me cago en... Todo lo que... No te crees que lo he jodido mucho, que lo tengo aquí detrás. En el Mosquantos, en el 2012, puedes strokear los vehículos. Ah, sí. Me encantaría. Primero. A mí me da igual aquí ir lo último, ¿sabes? ¿Voy? Porque te da igual el último, lo importante son los kilómetros que haces. Por favor. Te tengo. Puta. Está la policía ya por ahí. ¿En serio? Sí. Cuando sale que está en... Está en naranja, pero ¿sabes, no? Hay otro radar. Mete otra policía. Pero no te chupes. Hola, hola. Hola. Qué hijo de puta. Bueno, como lo que importa son los estos, ¿sabes, no? Sí, pero escúchame. Sí, pero escúchame. Si llegas un poquito tarde a la meta, te descuentan puntos. ¿Qué? Sí, ¿no te has dado cuenta que antes estaba palpitando la pantalla en blanco? Un momento no sé cómo lo estoy haciendo, pero voy primero, bueno, sí, por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo. Te van a volver a dejar el último, me parece. Sí. 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 El segundo y el tercero están a eso, como no metes uno de 300 kilómetros por hora. Un poco difícil. Ojalá. Ahora está la policía. La policía. No sé ni cómo te digo que aguanto primero. Sí, pues esta vez tendrías que haber estado el primero. Mira, mira quién está. Ah, toma poco. Corre, llega a la meta, que te descuentan los puntos. Mete nitro. Uf, primero. ¡Bien! Cinco años después. ¿Qué? ¿Qué arro? No pensabas que sería fácil, ¿verdad? Quiero ver cómo te las arreglas cuando corra la voz de que vales un montón de pasta. A ver cómo te portas entonces. ¿Preparado para los tiezos? Sí. ¡Eh, no hay poli! Ya, ya. Esto, un radar y un sprint. Uf. Bueno, el radar, a ver. Este coche tiene algo de especial. ¿Eh? Lo... No. Vale. ¿Tiene alguna velocidad punta o algo así? El coche del violador ya no da tanta suerte. No. A ver si lo venimos, a ver, ¿no? ¿Eh? Como lo venimos, no da fuerte. El de Big Low. Sí. El de Big Low es una mierda. Sí. ¿Este? No. Muy bien. De momento voy primero. Pero más te vale meterle caña. Sí, porque lo digo por solo tres kilómetros. Lo digo por tres kilómetros. Nada me supera por uno. Bueno, por uno, ¿sabes, no? No. ¡Uy! De momento voy primero. Y hay algún policía por ahí tocando los huevos. No jodas. ¿Te aporto en verde? Sí. No. Pero... Está ya en... Naranja. Ya están llamando. ¿Eh? Ah, no. Los naranjas son los radares. Ah, sí. Uf, claro. ¿Qué hijoputa se ha tomado el atajo? Ya, pero estos atajos son una mierda, te lo sabemos. Sí, mini atajos. No hay cifras. No hay cifras. No hay cifras. No hay cifras. Sí. Uy, ese ha sido muy flojo. De tanto. Mete dinero a la meta. Bien, ¿no? Ahora el Spirit. Oye, en el PC Super, ¿tú lo vas a hacer? Sí. Me ha dado fuerte en los dos últimos coches. No, en el último coche, en el de Big Low. Hacé mala primera. Esta carrera me va a dar a mí que va a ser un poco... jodida. Jodida. Ay, que desaparezca la Virgen, que se me ha puesto a una salida, pero... ¡Ja, ja! ¡Me cago ahí, mi karma! Lo puedo alcanzar. Primero te chocaste y de repente te chocaste. No, pues me vas a chocar y luego tú. Ay, Manolo, ¿qué crees? Me vas a engañar, te vas a ir por el satajo. Pues hay huevo. Manolo, cada vez hay huevo. Joder, macho, estas putas curvas son un asco. Espera, cariño, cariño. Ah, no está tan lejos. Hay que tener esperanza, ¿no? Que pa' eso existe el teléfono. ¿Qué? Que pa' eso existe el teléfono. Sí. Puta vida. Tete. Buah, sabes, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? Sí. La había perdido. O no lo sabías. O no lo sabías. Es que es un canshino verlo todo esto otra vez. Pero es que me había ganado ya. No lo iba a adelantar. Si me corre el cabrón, ¿sabes? Si nos quedamos su coche, ¿qué haremos? Este seguramente lo venda, porque este es más rápido si lo ves. Este, el que llevas ahora lo vendes. Sí, se ha chocado. ¿Quieres vender el de B? ¿Eh? ¿Qué quieres, vender el coche este? Joder, ¿cómo ha pasado? Sí, por. ¿Quieres quedarte el de E a B? Sí, lo hacen más rápido. Más bien, creo que es más rápido. ¿Dónde me he comido yo una curva antes? Mmm... Llegando por la zona de los puentes. De madera. Aquí. Bueno, podía ser peor. Eh, que voy primero, eh. Perdona... ¿Por qué vas a usar? Oye, ¿se supone que vas primero porque coño vas a usar? No sé, explícamelo. Según esta, 98 metros. Acabo de buggear esta mierda. Adiós. No sé si lo puedo alcanzar, ¿eh? Tú metela en el tiro. Buah, está ni con nitro. No es lo que corre, corre un huevo. ¿Qué? Bueno, tampoco está tan lejillo eso, ¿eh? Me he ido de aquí para... Espero que esta mierda no se haya buggeado, ¿sabes? ¿Le ves? Sí. Sí. Uff, ahí ha sido buena, ¿eh? Aún tienes un pequeño trecho hasta la neta. Ya. Aquí no uso nitro porque me la... Pegaré. Aquí en el paseo marítimo sí que lo voy a usar. Ah, qué bien, te has aprendido el nombre. ¿Qué? Sí. Me cago ahí. Bueno, bueno, bueno. Está allá adelante. No queda mucho de carrera. 73% llega. Pero tampoco está tan lejos. Sí. Lo pillo. Hola. Manolo. No se ha buggeado. Ah, no. Usted sí se había buggeado, no sé por qué. Cuidado. No se ha buggeado. Uff. ¿Sabes, no? Pierdes. Sí. Mete nitro. Es una pena porque aquí en los últimos metros la alcanzaba. Es que, tío, pareces una abuela usando el nitro. ¡Tu culo, tío! Reinicia. Otra vez. No sé yo cuando. Cago en todo y el cargador es puta madre. Pate, es muy fácil. Tú estás hablando y yo estoy conduciendo y hablando a la vez. Ya, pero es que yo esto ya lo fui malo. Tengo que mirar el mapa y todo eso. Hombre, tú lo has jugado. Tú eres un viciado. Yo no. Es el primer Need for Speed que juego. ¿Eh? ¿El primero? Sí. Madre mía, pájaros reales. Me había pasado el vendavalés. Mira, ahí me has ido bien la juega. ¿Qué? Ve, 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 ve. ¿Qué haces, puro coche? Ve, 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 ve. ¿Qué haces, puro coche? ¿Me cago en? Joder, corre, eh, el cabrón. Entonces te lo quedas. Sí, corre un huevo. ¿No lo ves? A lo mejor es que le está metiendo aspirinas al coche. ¿Aspirinas? Sí. En vez de gasolina le mete gasolina. Joder, no lo ves, tío. Es que corre un huevo. Es que corre un huevo. Te estoy diciendo. Coño, este le mete espinacas en vez de combustible. Yo qué sé. No, le mete vitaminas. O esteroides. Neuroso Roberto. Es verdad, mata a sus hermanos y los mete dentro del combustible. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? Pues los partes a trocitos en una... Anda, nitro, nitros. Una trituradora gigante. Metes a cuatro hermanos suyos. Y después los restos los metes en él. La esta del combustible. ¿Y ese es nero? Y los restos se los come él. A ver. La zona de las iglesias. Con... Enrique Iglesias. Toca el paseo miaderitimo. ¿Miaderitimo? No lo sé. No lo estás diciendo. No. Es como correo, hijo de puta. Hace trampas Usa hacks Tu culo Los bots en serio dan cagalera Bots? Es un bot Ah Si fuera una persona real ya hubieras perdido Hombre Jodas Siendo que estos juegos son mejores jugándolos Con mando A ver no la caguemos ahora Porque estamos 30, 40 No X, 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 X Pero tío Que me alcanza Dale, dale, dale 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 Me cago en la puta Javi Javi Póngale, dale, 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 Pero tío, ¿por qué cojones has hecho XXX en vez de despertarle a la X de Cámite? O sea, has hecho ahí un nitroso intermediario Es que si me iba delante a la derecha, entonces le mide el rincón en la pared Pues si se ha hecho el caballo hijo de su madre por dos décimas, tío No me voy hasta que no lo mandé No Quieres ver su cadáver Y uso el nitro como un abuelo, ¿no? ¡Joder! ¡Se ha chocado! ¡Se ha chocado! ¡Se ha chocado! ¡Victoria! ¡Se ha chocado! ¡Que no vuelve! ¡Joder! ¿Eh tú que se ha parado? ¡Tú saca de todo el partido que puedas! Coño está, ¿no? Bueno, ahora sí me está recortando algo porque volví a la carrera Mira, vamos a verlo desde el mapa mío, ¿por dónde va? Izquierda Quiero que se acercar, ¿eh? ¡Que viene el negro cabreao! ¡Que viene! 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 X. Creo que me desconcentras. Mudo. Si quieres, luego te doy una galletita. Me cago en ti. Y tú, que me alcanza, ¿eh? Quiero ese coche ya. Debe tener la velocidad máxima, ¿sabes, no? Tampoco es que esté muy... ¿No? ¿Qué haces? No me fío de estas curvas. ¿De estas putas? Sí. Llevo toda la carrera primero, no me jodas ahora en la última parte. ¿Ves? Ya me ha alcanzado, tío. Ya lo tengo detrás del desgraciado. Vale, bien. No. 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 lo tengo aquí, ya está. Ya está, tío, me cago en la puta. Joder! ¡Muy que gano, asesor! He vuelto. ¿Qué? ¿Te ha vuelto al ganar? Sí. He dado toda la puta carrera primero, macho. Pues cuando llegues al 90%, me trozo directamente, pero no... o sea, gasta lo entero. Ya me da igual chocarme con todo, ya me da igual. Voy a jugar a mi hijoputa ¡Bloque! ¿Qué? Café ¿Qué? Mira... ¿Quieres un buñer? Escucha, G, ahora G. Tendrías que haber pasado por la primera, no por la segunda. Ya lo tengo aquí. Toma por culo. Si chocas no le pasa nada, me choco yo. No te digo ni cómo voy primero, ¿eh? Intenta seguir así. Si con un movimiento caga, toma por culo. Y que al final ya puedo preparar la G. Joder. ¿Ves, tío? Mira, 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 mira. ¿Ves cómo viene, eh? Los fogos artificiales. Sí. Me agarran la fiesta ya. Qué cabrón, intenta sacarte de la calzada. No, 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 no. Venga, tío, venga, 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 que injusticia, que injusticia, tío. ¿Ves lo que te digo? ¿Ca error mínimo te la cargas? Va, este no alcanzo ya ni con puta mierda este coche, joder. Puto asco le tengo negro. ¿Cuántas llevas...? ¿Cuánto llevo con esta carrera? Seis veces. Lo último que lo intento, eh, si no... Chao. Solo pienso frenar en las putas curvas, me la sé de memoria, ¿cuánto llevo eso? Bueno, pues entonces de frenar... Eh... Frena, en vez de G. Sí, yo creo que es mejor. Pero de puta me ha pasado como un puto rayo. Cago en qué puta mierda coche, tío. Pero es que se acabó las nostanterías, ¿ahora? De puta, ven aquí. ¿Qué le vas a hacer? Como lo voy a matar, matarlo. Joder, tío. Es el personaje que más me ha costado todo el juego, eh. ¿Y qué número de la blacklist es? Nueve. Pues los otros, ¿sabes, no? Este coche es una mierda, ya. Ya pasa como un puto vendaval... Ah, no, se ha metido por mi camino. Los atajos no estos, no me los voy a coger. Vale, si hay frenos, es mucho peor. Vale, si hay frenos, es mucho peor. ¿Por qué este coche es el problema que tiene? ¿El qué? Porque... Que hagas un movimiento... Bueno, llegas el primero. Me tengo que apurar, ¿sabes? ¿Es un hombre apuro? Ay, qué hijo de puta. Llego a la puta refinería, anda. Y luego que no me dé su coche, ¿sabes? Si no, escucha. ¿Qué? Su coche está para comprar. ¿Cuánto cuesta? 40.000. Me llega. Pero las mejoras creo que no te llegará. No, para las mejoras no. Tiene que tener el doble de máxima velocidad que mi coche, si no, no es normal. Veis, ya me ha alcanzado. Es que no sé que me empareje con él y le mandé la toma por culo en suficiente tiempo como para que yo me pueda escapar. No puedo con él. No puedo con él. Porque es que aquí en la frenada, ¿ves? Capto aquí. Voy a preparar la G. Hasta que vaya subiendo el coche. Ahí. Aquí sí tengo posibilidades. Si no, la cago en una de esas mierdas zonas. ¡Vamos! VLOCK CUIDAO CON ESO, CUIDAO CON ESO CUIDAO QUE VIENE, CUIDAO QUE VIENE PORQUE ME LO ESTOY VIENDO ¿NITRO? me quiero ahorrar un poco pa'l fina, si hago esto, la cago no tengo más, no tengo más, no tengo más, no tengo más, no tengo más que hijo de puta, es el que más guerra me ha dado 7 putas veces pa' ganarlo me cago en ti varón o como te llames o quien seas tío EARL EARL, 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 EARL necesitamos su coche pero, sabes, ¿no? elige tú Ruperton y hostias elige tú izquierda no, tío el puto distrito rockport, ¿esta quién es? ¿esta quién es? jade, barret, eewells, bueno, eewells, ¿qué coche tienes? un Ford Mustang, bueno, nada es lento, ¿sabes? con esta mierda coche nada, este es, nada, malo me cago en, ¿qué? soy mía, uno menos, eres oficialmente el número 9 de la blacklist joder echa un vistazo a tu alrededor rockport tengo otro refugio para ti está cerca familiarízate con el lugar puede que tengas que volver a toda prisa nos vemos vamos a comprar algún coche donde, aquí no se compran, ¿no? dime dónde sí tiene que estar, ee, ee, la M vale muévete por el este no, este es más cerca yo nunca ¿saben, no? ¿qué? mejor no hacer comentarios взeая la flechita Sí, es la mayor mierda de indicador que he visto en mi vida. Ah, la policía ahora, madre. Tenemos diversos informes policiales acerca de un vehículo a gran velocidad. Como faltaba, lo más casi no es claro. Fue visto por última vez en dirección este por el puente Seagate. Voy a llegar antes de que llegamos estos. Joder, aquí es donde... ¿Sabes qué te digo? Tengo la vista al individuo. Nuestro coche ha recibido un golpe. Sospechoso en la vista. Pasamos a un 187. Tenemos graves problemas. ¿Cuál? Mira la condición. Condición 4. Ahí se adivinó. Bloqueos con clavos. Bloqueos con clavos, helicóptero... Aquí estaba la mierda esta, macho. Encima, mira, ahí te lo pone. Pero duro. Que no os importen los daños. Quiero parar este... No, ha pasado por la gasolinera. Por la gasolinera. Vehículo localizado. Bah. Pa' nada ha hecho eso. Aquí la policía. Detéctase. Paran el coche. Tu culo va a parar. No lo veo. Intento recuperar el contacto visual. Sí, estoy delante. Vuelvo a seguirlo. Ignorad lo que dije. Necesito más refuerzos. He perdido una unidad. De medio, joder. Necesito un perímetro. Vehículo perdido. A las unidades en la persecución. El sospechoso fue visto por última vez con rumbo al sur por Ocean Hill Drive. Estás aquí caído. El supervisor quiere que tracéis un perímetro lo antes posible. El sospechoso tiene que estar escondido en la zona. Las unidades deben seguir un código 6 hasta Nueva Orden. Tu me saco 9. Me voy al oeste del sospechoso. Todavía... Vuelvo a tener que mantener el código 3. Cansado, sí. El tipo ha girado en redondo. Intentaré no perderlo. El sospechoso ha chocado contra la prisión. Atrapadlo, atrapadlo. Bloqueadlo. 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 Estoy como para que me toquen los cojones los policías. Bravo 3-3. Mierda 23, persecución. Mira, me han salvado ellos. Pero como la mierda del manejo de mi... ¿Sabes, no, Bloque? Salsa del coche. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Atrasaos para dejarme espacio. Voy a pararle los pies. No me deja pasar, no puedo llegar. Policías, deténgase. Me comes los... Eso. Encima, como me pongan con 10 en 4, ¿sabes, no? Cagarás, tema. No, cagarme, no. Me vas a matar. Los son más cansados. Intenta esconderte la rampa. Frenando. El tipo se lo empuena en la refilería. No, porque viene a por mí. No te vayas tan a todos. No veo, intentaré alcanzarlo. Ahí debajo, están debajo mío. No, 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 no. ¡Hijo de puta! ¿Cuántos polis te sirven, eh? Pues échale 5-6. Pero se te lo pone ahí en el medio. 11. Lo que hago, ida a por él, a por él. Muy cansinosón. Charlie, 12. 11. Si te ha arrastrado, estés evadido. Escucha. Sigue corriendo, se voy hacia él. Hace esto. A tu izquierda. ¿Qué? Que te me tiras por ahí, a ver. Choque de vehículo, vamos a rodearlo. Fuera del consejo. Block, sabes, ¿no? Apagar, apagar. 26. En cuanto podáis solicitamos información. Arresto del conductor confirmado. Los investigadores van de camino, asegurad la zona. Cuarto arresto. Marcate ahora. No tengo más. O si, ya esperad que he conseguido uno. Me voy a guardar. Pues bueno gente, aquí dejo este larguísimo vídeo. No sé cuánto se habrá hecho. Ha pesado mucho. Aquí me despido. Adiós. Adiós. Adiós.